Hola Bagres, ¿cómo están? Yo soy Samuel, yo soy Beto, yo soy Nacho y hoy es todo es un video especial. Así es. Pudieron ver el título del video y traemos un personajazo en la camioneta de Bagres TV. Gran invitado Nachito, gran invitado Nachito, por favor. ¿Qué ha habido Bagres TV? ¿Cómo está la Bagresa? El hombre de negocios. El emprendedor regio, el emprendedor original. Oye, esa palabra emprendedor, güey, no existía cuando yo estaba estudiando, empezando mis negocios, güey. ¿Ah, sí? No, era o empleado o empresario, ya sabes que eso sonaba. Si eras empresario, eras porque toda la whole package. Pues casi, casi, güey, pero era demasiada responsabilidad, no era demasiada palabra, ya después ya emprendedor, estaba más chido. Hasta que el TEC empezó a hacerlo como cultura, güey. Él lo quiere decir, güey, emprendedores del TEC. O fue tu culpa, fue tu culpa. Creo que hubo una clase, era una clase de, no, de emprendimiento, ¿no? Empezaron las clases de emprendimiento, no sé, no me acuerdo, güey. No quiero regalar su primera aparición en su programa. Digo, tú tienes muchos negocios. Antes de ser músico, ya tienes un negocio, güey. O sea, vendías cosas en la escuela o en la prepa o así. Y mi primer trabajo, ustedes no sé si se acuerdan, no están muy chavos, pero había en Plaza Fiesta San Agustín, arriba un boliche. Sí. Bueno, en la entrada del boliche había una tienda de CDs, güey, pero no era una tienda, era nada más como un stand. En la mera entradita y había un stand así, un chorro de CDs. Bueno, el boliche era mío. Y Nachito era el que vendía los CDs ahí. No era mío el negocio. Yo estaba entrando a prepa, terminado secundaria, y era ya cuando empecé ahí a chambear desde muy chico. ¿Y por qué querías trabajar, güey? No sé, ahí había un lugar donde había tocadas, güey. Arriba había un café, no les tocó, ¿verdad? Bueno, en el boliche. En el boliche sí, pero no me acuerdo de eso. Arriba había como un café, era de los pocos lugares en San Pedro donde había tocadas. Entonces, pues me gustaba ir y lo dije, no, pues aquí me queda con nada de esta chamba, güey. Estoy aquí al lado, veo las murritas en el boliche, veo las bandas arriba a tocar, güey, y aquí hago mis pesos. Y ahí empecé a chambear, güey, desde muy chico. ¿Y luego cuál fue tu primer negocio tuyo, emprendimiento total? Bueno, mi primer negocio donde emprendí o donde invertí capital o tiempo fue el San Pedro Antiguo. ¿Sí me acuerdo de ese antro? ¿Era un antro en el barrio antiguo? Bueno, originalmente era en el casco de San Pedro. Y después la sucursal 2 era en el barrio antiguo. Y ahí fue donde compré mis primeras acciones de negocio. ¿Qué tanto es tu negocio? Porque siento que mucha gente que está viendo este video, obviamente te conoce, este, tu faceta de músico. ¿Pero cuántos negocios tienes? Son varias marcas, las marcas más conocidas son Cotorritos, a un lugar que ahorita los voy a llevar, que es un negocio nuevo, Mariscos, que se llama El Muñeco. Tengo una pequeña empresa que opera marcas que no son mías, pero las opero en la ciudad. O sea, tú traes franquicias y te pones a chambear la franquicia, ¿ok? Exactamente. ¿El Dembow? Aquí iremos, Dembow es marca nuestra. Dembow, gracias. Para los que no sepan, Dembow era un bar de antro de reggaetón en San Pedro. Es, ya no está en San Pedro, pero está en la sucursal de Tec. En San Pedro, fíjate, ahí te va. En ese local del San Pedro, yo ese local lo renté, estando en universidad, a punto de graduarme, lo renté para poner un bar que se llamaba Nacho y Sangangas. Claro. Ese local lo terminamos rentando cerca de, pues, desde el 2006 hasta el año pasado. Pero luego, después de que ya dejó de ser Nacho y Ganga, o sea, ya nada más estás tú, Ganga también, o... No, ya hubo un momento que después Ganga sale, después de un ratillo cambiamos Nacho y Sangangas por un concepto que se llama La Puerta Alcalá, que es un concepto de León, de Grupo Impulsa, que trajimos nosotros junto con un parecito, y luego lo emigramos a Dembow, cuando el reggaetón agarró su... En el Dembow, tal, güey. Es una gran fiesta, güey, ¿te acuerdas? Vato, los pasos prohibidos eran en el Dembow. ¿Tú fue ese día? ¿Te acuerdas o no? Claro, y nos reembutimos como botellas de tequila sin querer queriendo. Sí, reíjame. Ahí le agarraste el gusto al tequila. No tomaba el gusto al perreo. La neta es que en el Dembow le agarré el gusto al perreo. No frecuentaba lugares donde hubiera reggaetón como música así, principal. Y siempre se antojaba ir ahí a que pongan perreo, o sea, quiero que... Denso, des jugar. Sí, así bailar. Reggaetón denso. Y que todo mundo fuera como que con esa intención era... Lo hacía un gran lugar. El de San Pedro, güey, porque... Este era el local de Nachos Engangas. No era el del Tec. Y Nachos Engangas, no manches. O sea, yo en el Nachos fue de mis primeras tocadas de ya... De que en la bandita que ibas tocaste, sos el escenario. Yo ahí gané mi primer este... Concurso de bandas. Exactamente. Que de hecho, hablando de concurso de bandas, ¿ustedes ganaron uno con la canción de personajes o no? Bueno, pero esos fueron los festivales de la canción del Tec. Sí, sí, sí. Así empieza la historia de los clacos. La historia de los clacos empieza Sánchez y yo metiéndonos a concursar en prepa a los festivales de la canción. No fue con personajes. Ah, ok. Juntos cantamos... La primera canción que cantamos juntos era una, no sé qué. Culpe de ocho. Y al siguiente año ya fue bombón. Es que ahorita me... Yo me acuerdo mucho cuando gané ese concurso de bandas en el Nachos, güey. ¿Por qué? Ganar ese pedo con un sueño, que tienes una banda y tus compas y de repente ganas... Claro, te lo confirma. Te lo confirma, que güey. Sí, si vas para allá, compadre. Sí, se siente chido, güey. Y sí, la verdad es que el Nachos de Gangas fue un escenario donde pisaron todo tipo de bandas. ¿Quién no? Todo. Desde la banda amateur de 15 años hasta las bandas icónicas del rock mexicano. Azul, Violeta, Zoe, Trovadores, Alejandro Filio, hasta Pato Machete, Plastilina. Todo el mundo pasó para tocar. La verdad es que era un escenario de cerca de un formato de 500 personas donde no había mucho en Monterrey. Porque el Café de Buenos Aires era un poco más grande, que es el lugar icónico para tocar en Monterrey desde hace muchos años. Y ya después ahí te ibas a más grandes, ¿no? A la escena o escénica, que lo sé, y luego ya ni se diga a los foros. Pero las bandas de 500 personas, pues la opción era el Nachos de Gangas. Tener un bar, o sea, no es un dolor de cabeza. O sea, de ese tipo de industria, o sea, según yo, está bien agarrida. Sí, a ver, está bien agarrida. Aparte que, o sea, pues estás operando de noche con gente que va a perder la cabeza. No, de hecho, eso, lo de Nachos de Gangas, lo difícil y lo triste. Ay, yo le decía por el mismo. No, no, es que luego de Nachos de Gangas dices, puta, hay una banda tocando. Sí. Y no quiere la raza, mis amigos, ¿no? A la clima, dicen. No querían pagar cover, querían las cheves gratis. Y veías un grupo chingón. A los 20 minutos te ibas al antro, güey, y te despelucaban, güey. Ah, claro. Mil bolas, güey, al segundo y ahí no se quejaban, güey. Entonces era un coraje decir, güey, güey, apóyen a sus amigos que toquen, apóyen a su raza, pague, cómprense los CDs, la merch, o sea, échale ganas, güey. Era un batallar. Y por eso murió el Nachos. No, fueron muchos años, fueron 10 años. Ya hubo un momento que cerró su ciclo. Cerramos con un evento a full, güey, pero el ciclo había terminado. De hecho, ahí también se presentó Galatzio, güey, ¿te acuerdas de acuerdo? O sea, lo trajimos la primera vez. Sí, güey, bienísimo. Qué cabrón. Entonces, por más que emprendas, pues, al final de leer los negocios no son para siempre. O sea, es la magia de esa organización, administración. Y su ciclo todo, güey. Yo creo que es como cualquier proyecto, güey. De hecho, hace, güey, estaba pensando en esta onda de crear contenido. Y que, pues, ya hago muchos años y como que algo que estoy preparando. Y es eso, güey. Yo creo que cualquier proyecto tiene un ciclo. 100%. Y tienes que o cambiarlo, o reinventarlo, o... O pausar y regresar, o buscarle, buscarle. O sea, ¿cuál ha sido tu proyecto más longevo? Ah, en Banchana. ¿Klaxos cuánto lleva? Bueno, Klaxos. Ah, bueno, bueno. Pensé que era un centro de consumo. No, no, Klaxos. Estamos a punto de cumplir 20 años juntos. Órale. O sea, ese es el más longevo ahorita de los emprendimientos. Pues también es emprender. Una banda funciona igual que un negocio. Oye, y bueno, o sea, hablando de bandas y negocios, tú has fungido como que esa parte de aportar. Vaya, porque todos son, como que a veces en una banda todos son artistas y no tienen como que esta... El problema es que sea el menos artista de La Habana. No, 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 pero... Yo creo que sí. Pero que aparte tú aportes esta onda de administrar o más como mindset de negocios. Ah, bueno, por muchos años yo fui el que vendía las fechas del grupo. Ah, bueno, ok, güey. Y era mi correo a Ignacio Llantada, que es mi nombre. Entonces, era Ignacio Llantada, el vendedor, y lo veía Nachito el que cantaba, y la gente a veces no sabía quién era de quién. Era por correo todo, ¿no? Todas las negociadas. Ay, no, es que el licenciado Ignacio es el de Nacho. Ay, Nachito, diga el licenciado Ignacio que nos manda una factura. Así fue por muchos años. O sea, tú eres el hustler ahí. No, bueno, por muchos años es que me tocó vender, porque nos dividíamos toda la chamba. ¿Y qué otro rol llevaban los demás? El arquitecto, chalate. No, 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 es que sí el arquitecto, por cierto. Construía los... No, no, pero me tocó a mí porque a mí me gustaba esa onda, y se me daba y vendimos bien. Mi mayor logro fue que le pudiéramos abrir a Maroon 5 en Monterrey. Ah, claro, güey. En 2007. Yo fui a ese concierto, güey. En 2007. Sí, estuvo muy, muy bueno, güey. Y fue como mi graduación. ¿Ahorita dónde nos vas a llevar, Nacho? Nos voy a llevar a la coctelería El Muñeco. El Muñeco, que viene siendo una coctelería que acabas de abrir. Sí, una coctelería nuevecita para echar marisquito. Que está al lado de Cotorritos, ¿verdad? De Cotorritos, vas a reír, es correcto. Era un local, originalmente era un Applebee's, no sé si se acuerdan, ahí muy grande. Sí, claro. Y entonces hicimos los dos conceptos en el mismo local. Una parte es con Torritos, la otra parte es con Teleria El Muñeco. ¿Recomiendas el combo? ¿Ir a los dos lugares el mismo día? Sí, pues comer rico ahí, los marisquitos, y luego ya te pasas un poquito más de fiesta. Porque con Torritos es un poquito más de fiesta. Oye, y Diego, la pregunta obligada que te quiero hacer es, ¿cómo la haces para hacer tanto? Obviamente es un trabajo en equipo, yo no puedo hacer todo solo. Sí creo que siempre ha sido un poco, como le dicen los gringos, multitask, ¿no? De poder dividir varias cosas. Soy disciplinado en algunas, soy un desmadre en otras. Pero cuando tienes un buen equipo, cuando le vas aprendiendo. Llevo esto 20 años, luego es Nacho Angagas, les digo que empezamos en el 2006. Tu aparte es un negocio complicado, o sea, ¿no? Cualquier negocio, un bar, según yo, si no requiere cierto colmillo hasta el piso. Sí, hay una curva de empezar. Ya te imaginarás los bailes que nos ponían en los primeros años del primer negocio. O sea, bueno, cállate. ¿Qué fue lo más memorable? Dejábamos pistear a todos. Claro, sí, güey. Dejábamos 100 chavos, güey. Que el bar tener pisteje porque tienen que estar en ambiente con los clientes, güey. Al final, güey. Entonces, pues no. Mira, ya vamos a llegar aquí a Plaza Real, que ahí sí. Esa es una plaza de muchísimo flujo. Estamos en Gonzalitos. Lleven mucho aquí, ¿eh? Para los que no sepan los de fuera, que en Gonzalitos es la avenida que te lleva prácticamente de Monterrey a San Nicolás, al Estadio de los Tigres, por decir algo. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta mucho los mariscos de la coctelera de muñecos, son mis favoritos. Mira, ahí está el muñeco. Me gusta el contorritas. ¿No es hambro, Samuel? No. Siempre, compadre. A ver, el muñeco, sabroso, bonito y barato. El contorrito se le sería sabrosa. Sí, el contorrito se le sería sabrosa. Todo sabroso. Pero luego que llevó a un chavo que le dicen el muñeco, tengo una idea de un negocio. No, no. Sobre, Nacho. No, no. Mira, contorritos, estos negocios, vamos a decir que son hermanos, mismas sociedades, misma operación. Contorritos es un concepto económico. Empezó como una, hay una categoría de, le llamamos todo un mismo precio. Contorritos a nivel nacional tiene más de 30 ubicaciones, 30 sucursales. Llega un momento en donde en la pandemia, oye, pues ya los bares cerrados, los horarios cerrados, y me necesitamos empezar a domicilio. Y el contorrito, pues un taco de 20, pues tal vez a domicilio no es como... Donde sale más caro el caldo que el albón, digo. Y te digo, no, no, vamos a hacer mejor un concepto un poco más rico y que cocteable y todo para poder hacer domicilio. Y empezamos a vender cocteles, el muñeco, a domicilio en la pandemia. Y luego, pues ya se empezó a calmar un poco la cosa y salió esta oportunidad hasta el local. Y entonces, como el piloto de esta coctelería que vamos a tratar de desgotar otras ubicaciones, otros puntos. Ahora, esta es la única sucursal de... La única, acá a abrir, tiene un mes de apertura. Y este es lo que les decía que era una polvizan, todo. Entonces ya lo dividimos para... Pues... Comparte la cocina, pero... Vamos a probar. Yo sí me voy a hablar bien al chile, no me importa que esté en la chile. Dale, dale. 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 Tiene unos taquitos que me gustan mucho, que es una gabonera mar y tierra, el raicito y el camaroncito y así, les va a gustar. Y un montadito de atún. Vamos a ver si pasa la prueba. A mí me encanta esto, güey. Llegar con hambre y que haya estos topitos así desde el segundo uno. Oye, casi todos los negocios que has emprendido han sido en el food industry, el service. En su mayoría, sí. Obviamente ya después de algún tiempo hemos empezado a diversificar, pero sí, sí, esto es lo que más o menos le hemos aportado desde hace mucho. La gente. Oye, pero cuéntanos, güey, de ti, güey. O sea, me da mucha atención que es como, eres músico, pero además eres muy deportista. Sí. Has ocurrido maratones, güey. Sí, sí. Tienes muchos negocios, o sea, como que tu perfil nunca lo había visto en otra persona. Antípico, antípico. Sí, güey. O sea, como que, ¿de dónde nace esta onda, güey? O sea, o tus sueños siempre han sido, como que, ya cumpliste el sueño de ser músico y lograr demasiadas cosas. No, la música siempre fue como, darnos cuenta desde muy chico que era lo que más me llenaba, güey. Sí, por ustedes, ¿no? O sea, de muy chico es decir, ya encontré que me llena, güey. Y no vas a pedir una chamba, ya es muy chico, güey, prepa. Pero bueno, pues déjame estudio, porque, pues hay que hacerles caso a tus papás. Y mis papás dicen que estudie, pues sí, pues voy a estudiar. Tampoco es como que ya tenía giras o cosas con el grupo desde muy chico. Empiezo a estudiar en la escuela, me fue bastante bien. De hecho, conseguí una beca para estudiar en el TEC y estudié toda la carrera de becado, güey. Entonces, siempre tuve que combinar el, ya empezar a tocar, pues ya tocábamos en bares desde prepa. Y no bajar el promedio de 85 porque me quitaran la beca. ¿Estudiaste? Estudié periodismo. No, no, no. Ah, ¿tú no me has grabado? No, publicidad. Pero digo, ah, publicidad. Bueno, si bajabas 85 o reprobabas, te quitaran la beca. Entonces yo tenía esa impresión y le dije, güey, maestro, me voy a ir a tocar, güey. Bueno, me voy a tocar, no sé qué. Pero ayúdame, güey, ¿cómo le hago para no? ¿Para que no me repruebes? No, ok, pues nada más no me fays a las paredes estos. Ya entregues tu tiempo. Y serenata para mi novia, pues para mí. Sí, casi, casi. Y aquí está esta botellita, profesor. Y como que ahí, desde muy chico, la habilidad de hacer varias cosas como que empezó a gustarme, güey. Pero y la motivación, o sea, cómo uno frena. Porque cuando estás haciendo más de una cosa es porque ya andas highly motivated. De que todos los días tienes que estar re arruelos. Re arruelos. Sí, y la verdad es que sí estuve cableado desde muy chico para tener energía de hacer varias cosas. O sea, sí sigue una persona, ¿cómo se llama? Con mucha hiperactiva, con adrenalina. Quédate despierto. Mira, hasta hace dos años, güey. No duermo. Hasta, como al revés, güey. Hasta hace dos años dormí muy poco. Porque me empecé a clavar lo que hacías, maratones. Hice un Ironman completo, varios medios Ironmans. Y pues para entrenar muy temprano, güey. Para poder hacer todo, levantar muy temprano. Ya después, güey, de dos años para acá, leí Why We Sleep, un libro ahí que lo recomiendo. Me empecé a clavar con el tema del sueño y ahora duermo, güey, lo más que pueda. Lo más que pueda, güey. Si un día puedo dormir dos horas, duermo dos horas. Lo que mi cuerpo diga. Lo que mi cuerpo diga. Y tarde o temprano, las tomas de decisiones van a ser mucho más eficientes. De hecho, está bien interesante eso porque yo ayer veía una frase que era algo así como... Si quieres que tus sueños se cumplan, duerme poco. Y les estamos platicando ahí en la mesa, ¿no? De que, sí, güey. Ya dormí poquito para... Yo ya no estoy al correo. Y me decían, me dije, no, si duermes bien, se supone que la gente que toma siesta también, de que hay 10 minutos, es la gente más exitosa, güey. Entonces, está bien interesante eso porque no es la cantidad, sino la calidad. La calidad, de que cumplas tus ciclos de sueños, güey. Porque a veces puedes dormir 10 horas, pero no cumpliste tus ciclos de sueños. O sea, no cumpliste el sueño profundo o con el REM. Comparte con ese tiempo de no duerme si luego quieres tener un día durísimo de calen. No, no quieres tomar decisiones correctas y tienes que tener... No, no, no es eso. Y es algo que no medimos, que no atendemos también, como a veces la alimentación que ya está más de moda, atender la alimentación. O atender el gimnasio, ¿no? Pero el sueño a veces se nos da por... Sentado que lo estamos haciendo bien. O sea, leíste el libro y te compraste un colchón. No, deja tú el pinche niño este que medio me estoy monitoreando mi sueño. Bueno, no, estoy bien clavado. Wow, wow. ¿Tú cuánto duermes, Beto? Según yo, tú eres medio desveladón. No, yo antes dormí 11 y media máximo. Pero luego la desvelada o levantar de temprano no importa. No, personalidades, güey. La personalidad del que duerme en las noches el animal este y ahí la personalidad del que se levanta temprano no importa, güey. La cosa es que cuando estás dormido, pues, cumpla. De nada sirve estar despierto 20 horas y estar ahuevonado todo el día, güey. O dormir de más y tu mente ahuevoné. También, eh. Digo, ahora es lo mismo. Siento que es lo de calidad y cantidad. O sea, siento que a lo mejor, y estoy haciendo lo que yo pienso de ti, como que tú eres mucho de aquí y ahora. Y si estoy aquí, le voy a meter, a lo mejor estoy en la banda a cierto tiempo, pero de calidad. O estoy en este negocio media hora, pero de calidad. ¿Eso sí o...? Sí. O, y con la familia, güey, con la familia, ¿no? De que muchos votos me dicen, ay, tus hijos, güey, ¿cómo le haces? ¿Siempre estás fuera? Y, por lo menos trato que cuando estoy con ellos, estar con ellos a full, güey. Y no estar pensando en otro tipo. O en el teléfono. O en el teléfono está con la asignadita de todos los días, porque... Sí, todos los días me dicen. Sí, ese es el mindset también, el aquí y el ahora, güey. Y eso te ayuda mucho a la meditación, güey, en estar presente, güey. Le estoy pensando que no es que mi cabeza, güey, está por ustedes, güey. Mi cabeza está por ustedes, con mis hijos es lo que más es importante, güey. Porque si tú lo demuestras a tu familia, a tus hijos, güey, que estás nada más... Pues pareciera que fuera por compromiso, güey. Y tu cabeza está ya... Y tu chiquillo, papá, papá, imagínate, güey. O con mis papás, ahorita estoy bien clavado, güey. Que cuando voy a ver a mis papás, que mis papás, pues ya... Mi papá que tendrá 74, 74. Estar con él, tengo un capítulo de charro, voy a estar con él y no estar en el celular. O sea, y a veces sin darte cuenta, ahí estás en el celular, güey. Prioridades. Para todos los que están viendo este video en el celular... Si están con tu papá, suéltale el teléfono y denle un abrazo a tu papá. Y si están con la novia, relíquenle tiempo. Sí, por favor, güey. O con los cómpicos, güey. O compartiros hobbies, güey. De este video con tu novia, güey. Sí. Con tu papá. Qué bonito el amor. Qué bonito el amor. Está muy cañón porque, pues aunque crees que también estás haciendo las cosas de calidad, pues también muchas veces estás en lo que te puedo. O sea, también poder discernir y ser totalmente consciente de... Ey, los que fui y vi mis compadres, les di el 100. Estuve presente. Aunque lo quieras dar, es muy difícil. También a veces estar consciente en ese storytelling método de donde nace la motivación. Porque según yo es un constante, tengo que estar haciendo esto, tengo que estar haciendo esto. Es un constante, güey. Si no, la huevita es muy deliciosa. Sí, güey. La huevita es muy deliciosa. Es gran frase, güey. La huevita es deliciosa. No sé, porque tampoco hay un manual de motivación. O sea, simplemente una, dedicarte a lo que te guste. Esto yo lo supe desde muy temprano porque, imagínate, güey. O sea, llevo 20 años que no me he dado hueva nunca a hacer algo que a mí me da la música, que me gusta ir a un concierto, ir a hacer una promoción. Tenemos una súper ventaja en nuestro grupo que llevamos a más de 20, 25 años, pero que nos llevamos muy bien juntos. Entonces, nunca ha habido pena en serio como para que abandonar el sueño. Estamos como bien enfocados, caminando en las altas y en las bajas, pues, pues, eso está chido. Porque en 20 años, o sea, una gente de todo lo que no ha pasado, güey. Todo. De todo. Y un grupo que nunca dejaba trabajar. Siempre estamos chambeando, siempre estamos chambeando. ¿El disco doble ya salió? No, bueno, salían como 6, 7 canciones. ¿Y todas tienen colaboración? No todas, unas 15. Y 5 ya sin colaboración. ¿Y las van a seguir sacando por sencillo, todas? De repente creo que vienen un buen checito un poquito más sabroso, sí. Sí, sí, pues, para ya empezar a que se escuchen las rolas. Ahorita, ¿en dónde se sube? ¿En el radio o ya directamente las plataformas digitales? No, ustedes todos. Yo lo dije, los sencillos. O sea, los sencillos se promocionan de forma tradicional, pero también, obviamente, sí. La presentación, creo, más importante, pues, sí es en plataformas. Pues, ahí es donde la mayoría de la gente nos va a escuchar. O sea, ya es una lucinda en qué estrategia traigo en digital de cumplir. No, es simplemente estar en todos lados. Aparte, digo, de hace 20 años a hoy en día. O sea, es como eso. Tienes que estar ahorita en todo. O sea, es como, ya no nada más es como, ¿qué hará? Por lo que se encarguen en el radio y vamos a una entrevista o una gira de medios. No, 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 es el TikTok, el Instagram, el YouTube, el video musical, el verdad, y es un constante. No nada más, ah, eso es el video musical en la tele y me tiro la marca y me tiro la gira. Oye, y tú que, bueno, que de repente me tocaba ir a otro evento, una boda, y que no, que el sueño de la novia era que les cantaras. Ah, sí, güey. ¿No te aumentó ese tipo de tiros ahora con la pandemia? Yo vi mucho anillo, mucha persona. Lo que pasa es que también en estos dos años los conciertos se disminuyeron muchísimo y concierto en forma. ¿Por qué? Porque pues el concierto es multitudes, güey, ¿no? Y lo que se trató de limitar en la pandemia pues fueron las multitudes. Entonces nos quedamos en varios conciertos y salían oportunidades ahí y otra tipo de cosas. ¿Y ahorita, o sea, el tema de eventos privados, públicos? Ya está empezando a ver. O sea, la semana pasada tuvimos uno, ya viene otro, viene ahora para el norte, que ya íbamos a cotorrear sobre eso, que pues es un evento... ¿Cuántos Palnortes lleva Klaxo? Tres. 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 A partir del cuarto ya... Este es el tercer. O sea, bueno, estudiantes te van a dar tu medallita de Palnorte. Y luego también llevamos los Machaca y también de los festivales aquí grandes también. Pero bueno, ahí viene el próximo Palnorte. ¿Qué diferencia sientes tú en tipo un festival así a uno de la arena de todo es Klaxo? No, sí, es distinto. Por ejemplo, un concierto nuestro en Monterrey, de la arena de Monterrey, que han sido los últimos, son casi tres horas de show de Klaxo. Pero aparte, digo, la responsabilidad siento que es totalmente diferente, ¿no? A una hora. No vas a divertirte, no te vas a jalar. No, pero no creas, porque también es un reto también. De los, no sé, te voy a inventar, ¿cuántos habrá en Palnorte? Cien mil personas, ¿no? ¿Cuántos te conocen? Sí, sí, sí. ¿Cuántos realmente están ahí? Y lo demás pues es ganarte otro oídos. Es un festival, la verdad, que la gente sí viene con mucha actitud de escuchar, aunque no te guste, no conozcas a la banda, pues le echas ganas y participas. Entonces son retos distintos. ¿Entonces tú haces un festival? Pues sí, pero con gente, ¿sabes? Así de que las primeras horas, güey. Oye, pero abrimos las puertas a la una. Pues tú vas a las doce y yo. Sí, güey. Como que ahora estabas en el flyer, güey. Pues sí. Este lo acaban de abrir hace un mes. ¿Y el cotorritos también igual? Oye, abrió un poco antes el cotorritos. ¿Y pandemia con todos tus negocios son de comida y así, con mucha reestructuración? Sí, fue un reto. Fue un reto. Los 30 sucursales es un chingo de reto. Es más, todavía hay estados donde se acaba de liberar el horario de que todo se cierra a las 11, 12 de la noche. O capacidades, aforos. Entonces cada estado tuvo su reto y fue... ¿Y tu rol es operativo o ya eres más de toma de decisiones en ese concepto? Toma decisiones, aforos del crecimiento y todo el tema de marketing también. Ok. ¿Y haces gira de tus negocios? ¿O de que tocas clax y dices, aprovecho y me voy a la vuelta? También, también. Sí, claro. ¿Y a poco si metes a los claxos en todos los negocios? No, no. O sea, que cuando hay una gira... Imagínate que te gira el... No, no, no. O sea, si hay una gira y aprovecho y me quedo ahí o veo locales o me junto con los socios locales. A checar, a checar, a robar, a ciudades. Ahorita, por ejemplo, Ciudad de México, tenemos tres contorritos en Ciudad de México y cada vez que hay un viaje o una escala, de regreso, aprovecho y me quedo. ¿Cuántos contorritos tienes en DT? Tres. Tres. Aquí hay como diez, ¿no? Hay diez. Es que también en Nuevo León. O sea, tenemos desde Guadalupe, Casa y Con Juárez, San Nicolás, en Monterrey, en el municipio de Monterrey. Tres, San Pedro, también Escobedo. Tenemos Apodaca. Entonces, ahí hay un segundo. ¿Hay algo que te han propuesto y que no has hecho? O sea, porque, güey, yo te he visto de conferencista, tienes tu libro también. O sea, ¿hay algún resto que sí te ha dado tanto miedo que has dicho de que, güey, no lo voy a enterrar? A ver, lo más raro que me han invitado a hacer es que sí he hecho. OnlyFans. Estaré conmigo. No, me invitaron a actuar, actuar, no una obra de teatro. Gracias. Ok. Lo hice, conducir un evento de una ceremonia, también le hice, sobre todo a beneficio, y en donde fue, esto fue lo más chistoso, subasta. Subasta de que a beneficio, a ver quién daba más por la lara, y allá dieron, este, levantar, y levantando los paletitos, que fue lo más raro, güey, que he hecho. Pero te gusta toda esa onda, ¿no? Sí, sí. O sea, vaya, así está dentro de la zona que conoces. Te darías un programa en tele, te darías un programa en tele. Ya lo hice. Claro, güey, rumores. Búsquenlo, por ahí. Sí, era como un sitcom. Estábamos en prepa. Ahí está en YouTube, ¿o qué? No, creo que en YouTube no está, güey. Pero, sí, pero si lo buscas ahí, fue el primer como sitcom en Monterrey, güey. Ah, ¿no? Era como un sitcom. Y, confí, de que era tu personaje. Se llamaba Edipo. Era el bartender como descargado de un café donde se juntaban. Como los de Friends, no sé cuándo. Sí, de la hora. Ídole el cabezal, Lucita. ¿Usted es la chiquita? Vale, ya llegó el montadito. Véngase, bañado. Montadito a tú. ¿De dónde se está trayendo el producto? No, pues hay muchos proveedores de aquí que... Y traen a una persona que es un loco en las compras. Es correcto. Es que te mal los restaurantes. La verdad es que... La estrategia de compras. Sí, los costos. Dicen que algún negocio es exitoso de este giro. Cuando es exitoso en el Excel, güey. Antes que nada, güey. Claro. Ah, mira, viene algo más. Es el cayito. Ah, qué rico. ¿Hemos comido cayito? Me encanta el cayo, güey. Sí, a ver. ¿El cayo qué? Yo he hecho, güey, mis papás fueron a vivir a Playa. Hace como dos edad. A Playa del Carmen. A Playa del Carmen. Cuando está... ¿Hay cotorritos? En Playa no. Hay en Cancún y en Cozumel. En Playa no. Y me hice alérgico a los camarones, güey. Por tanto comer. Ah. Y ahorita pues me fui a las alternativas, que es más callito, más almejito. Pero yo creo que te cayó mal uno y desde ahí, ¿no? Me das un camarón cru, me lo comes y te voy a traer los labios así como... ¿Puro labio? Yo no hay la oreja o así, ¿no? No, los labios. Puro labio. Entra, entra, entra. Yo le echaría limón, le echaría sal de grano, que es la grande. ¿Esta mero? Ajá. Y le echaría... ¿Salsita o qué? Y sí, una salsita, pues échale la verde o, si se fijan, esas son de la casa, las salsitas. Ah, mira, a ver. Échate, esa es muy buena. O si les gusta ya muy picante, pues la habanero. De la casa. A ver, un poquito de esto entonces. Sí, limoncito. ¿Tú le echaste habanero, aguas, eh? Aguas, ¿verdad? Echale sin miedo a esto. De habanero. Güey, sacas que después de hacer el mentado video de los habaneros, me da miedo comer habanero, güey. O sea, me causa recuerdos medio difíciles. Fíjate que yo hace un año me comí un Carolina Reaper. Es el segundo chile más picoso del mundo, güey. ¿Y qué tal? ¿Y si aguantaste? Sí, güey, pues aguanta. Son 15 minutos de odiar tu vida y así. ¿Pero por qué te lo comiste? ¿Por un concurso? Porque quería vivirlo, güey. Ah, ya, tenía la experiencia. Quería tener la experiencia de ya contar. ¿Quién le había comido? Yo sí le hice por los músicos. ¿Cómo te aseguras de que no buquen a los klaxons al lugar así medio... Una fiesta privada medio acá? Vamos a todos lados. Todos lados. Hemos tenido algunas experiencias interesantes. ¿Has temido por tu vida, güey? ¿Cuál? Muchas, güey. ¿Sin detalles? ¿La del camerino encerrado? Una vez. Ah, bueno. ¿Has temido por tu vida así de que, oh, fuck? ¿Por qué hice esto? No, no tanto por mi vida. Pero una vez un güey... Le resulta que era dueño del lugar. En una ciudad. Súbanse otra vez. Me das cuenta que mi vieja quiere que canten otra vez. No, pues ya acabamos, güey. No, pues háganle como si. Y nos encerró ahí. Digo que la canten otra vez. Nos salen hasta que digan que sí. ¿Qué rol era? No me acuerdo, güey. ¿No la cantaron? Sí, sabes. No, güey. Entre tanto que discutimos, ya la gente se fue. Grande el montaíto a tú. ¿Sí, verdad? Digo, independientemente de todo lo que has logrado, qué sueño aún tienes que quieren lograr con la banda. ¿Ustedes tienen hijos? No. El tema de los hijos cambia tu vida, bien, cabrón. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cambia tu motivo de vida, güey. Cambia tu forma de ver las cosas. Cambia, yo creo que tu sueño, tú. Lo que tú dices, o sea, que más me motiva o que más te llegar a cumplir. Bueno, pues ahorita es, güey, proteger tu querida, güey. Y darles lo mejor que puedas. Y lo que hagas, toda la decisión que hagas, ya empiezas a meterlos a ellos a la ecuación. Entonces, los que quiero, bueno, bueno, para los que hacer tu madre es poder chambear y que tengan lo suficiente, lo suficiente, para poder desarrollarles sus mayores capacidades de vida. Y ya todo lo demás, güey, te lo juro, güey. Es, o sea, esa parte de, sí, más discos, sí, mis conciertos. Y entonces, claro, güey, porque me gusta y porque quiero que mis hijos me vean siendo feliz. Ahorita mis hijos son cuates, niño y niña. Y ya empiezan a darse cuenta que ya han ido a conciertos. Y entonces ya empiezan como a gustarle mi mundo, ¿no? Y eso es como que, ¿cómo voy a dejar esto? Si ya les estoy gustando, yo también sé, ya, ya, ya todo empieza a tener un poquito más de sentido. Entonces, pues sí, esos son los sueños, güey. Los sueños es ser feliz eternamente, güey. ¿Y cómo es eternamente, güey? Trascendiendo otra vez de la felicidad que sí. Es algo muy parecido a lo que dijo tu primo, ¿no? La Mole. Provecho. También de eso es el top-out, güey. Me ha gustado ahí su programa. Buena onda. Buenas noches, don Fema. Sí. ¿Ah, sí? ¿El más humillado se apareció o no? No. No, la Mole lo conocen hace años, güey. De lo mismo. Sí, pues desde que él estaba en 99 ahí con... Con morroco al principio. Ah, y hablando de Nacho y Gangas, según de su fiesta, que hacían siempre en Navidad su posada, Nacho y Gangas también la llegaron a hacer. Claro. La posada más rique. ¿Los posados más riquees? Yo fui a Boni, la madre, no lo que era Nacho. Literal, me estoy posicionando en los años formativos de yo como músico, y la neta es que era privado o el Nacho, o sea, no creo que sea, que como que entiendas lo intrínseco que fue para este pedazo mínimo de la formación del chorro de raza de mi genio, o sea, ahí muchos nos hicimos apasionados por la música, porque era el único stage que te dejaban subirte, que iba tu raza, que le podías subir y te podías subir de que, órale, con micrófono escuche, tócale con todo el baterista y déjate caer. Escuchar un cuarto por primera vez, son muchas experiencias así de, creo que, si lo digo, yo hay mucha raza de mi genio, es de que ese lugar fue clave. Oye, ¿sabes también? Gracias por la chica. ¿Sabes también que me tocó mucha gente, sobre todo de mi edad, que parejas ahí se conocieron, o ahí se reconectaron, o ahí empecé con una relación que luego terminó en familia y así? Pues eso está bien chido. Güey, pero si es algo que yo platicaba hace poco, hace poquía saqué un libro de frases, pero veía como de que novio se lo regalaban a tu novio de sorpresa, güey. Y de que... Dice, güey, ¿qué es lo que viven los músicos? De que, güey, esa es tu canción, viví esto, o tu canción me ayudó en este momento. Cosas bien íntimas, güey. Estaría bien cabrón. Y también, vaya, Nacho, o sea, como que tú has hecho varias cosas que influyen, o sea, cuántas bandas se han formado por lo que tú has hecho, güey, cuántas personas han sido influenciadas por lo que has hecho. Tan cabrón, ¿tú ese pedo? O sea, ¿sí? O sea, ¿cuántas personas le han dedicado a su novia? O sea, si de Kike 2009, con rolos de Clack, tan cabrón. O lo utilizaron como conquista. Siempre tenemos esa mayoría de... Eh, gracias a ustedes, Sardubia. Eh, claro, la comisionan. Claro, güey. Pero como que siento que, en cuanto a acá, la onda existencial, güey, siento que está muy chido el hecho de que, güey, como que la ha sentido a lo que hago. A lo que hago influye en muchas personas de manera positiva, güey, ¿sabes? Obviamente, Clackfront, güey, duró mucho tiempo sin saber que tenía ese propósito. Que lleva un tema de paciencia, pero muy, ¿no? De años. De años. En un momento, dijeron como que, güey, no. Sí, llegó un momento en donde... Hubo momentos en donde no estamos generando ingresos, güey. O sea, hay que ponernos a chambear en otra cosa, ¿no? Como, pues, ¿qué hacemos? Abandonar el sueño y... Y, o sea, ponernos a... bello trabajo, lo que sea. Y siempre hubo un concierto, un comentario, un pequeño detalle donde... No, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Hay que pasarle otro disco, a ver qué va a seguirlo. Y de repente empezaron a haber pequeños destellos, güey. Y una pequeña bola de nieve le empezamos a sentir, güey. Crecer, pasó de años, 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 años. Hasta que ya llegó un momento fue imparable. Y dije, tenemos que seguirle, por no sé. ¿Cuál es tu disco favorito de tus discos? Camino Contrato es el que más cariño le tengo. ¿Por dónde te llevó? ¿Por los caminos que te abrió? ¿Por dónde te llevó? ¿Y es el que más disfrutó tocar? Gracias a ese disco, mucha gente nos conoció. Tuvo magia. Ahí dijiste, si tienes una magia, pues... Todo era correcto. Todo, o sea, producción, ¿no? Y luego conexión con la gente. Y luego, pues, estábamos, no sé, muy motivados. Y estuvo muy cabrón lo que pasó con ese disco. Todos los demás están bien, pero ese tiene un cariño. Y yo creo que con la gente también. Y la canción que te gusta tocar ahorita, que la de Chile cuando me subo, aunque la he tocado un millón de veces, de que esa todavía me... Toda. Sí. Que la más no me le muevan ese pedacito de la rola, porque me gusta hacerle... Hay muchas, güey. Y está que ronda que se hace... Se pusieron hace 20 años, si habíamos tocado y sigan chavitos, que son más, ¿no? O sea, que la canción es más grande que ellos. Eso sí, señor. Entonces, yo las viejitas, pues, sí siento, es un film distinto. ¿Cómo es posible que se me sepan? ¿Cuáles son las viejitas? Mis manos gracias, mis bombones, personajes, plan perfecto, tu sonrisa, canciones de muchos años. Ay, cabrón, güey. Tienen muchos hits, güey. O sea, yo creo... No sé si hits, pero muchas canciones sí, güey. ¿Sabes cómo se conocían? Meto y yo... ¿Ahora todos? Tocando por músicos. ¿Así? No. En casa de Jacobo, pero no la va, y luego de que nos contoreamos por músicos, según yo te invité a ensayar, creé un track. No, no. O sea, cuando nos conocíamos, güey, yo ya tenía el sueño de ser YouTuber. Y este vato soltó el comentario con, así de que, oye, pues yo tenía un canal convención, así de que, déjala meter tus videos. Y obviamente, y luego, pues estás hablando de una persona que es como que, güey, todo mis seres quiero lograr algo, no, no, no. Entonces dije, ah... jalo, güey. Y después de ahí fue como que, surgió. Como que, esto es una persona que, que le falta una semilla, y es de que, ah, o sea, y así fue. Por eso te preguntaba sobre la motivación. Yo, como que en esos, como pedacitos de que agarras conciencia de la vida, es de que, ah, tengo que hacer estas cosas, no sabes por qué tienes que hacerlas, pero lo entiendo. Y entendí que, automotivarme, o, o volverme a hacer, como el trato de que ahí, te despertaste a hacer esto, hazlo, aunque te dé huevo, aunque no te guste. Muchas veces encuentran, o muchas personas encuentran, un poco, que hacen teatrones, de que yo quita Wall, y continúe, y que yo puedo hacer una resistencia. No me pasaban cosas como ir al gym, o muchas razas, que les pasé que en el gym, de que sí dan, pero me pasan los proyectos, dije, oye, estaría con madre ver eso. Pues, hay que verlo. Tenemos que crearlo, tenemos que llegar al punto en donde ya lo vi, y una vez ya que lo ves, de que, ahora sí. Sientes el fulfillment. En ese caso era el, queríamos generar, contenido para bandas, queremos hacer ruido, porque ya estaba muy, yo estaba muy metido en el tema de que, pues es que, para hacer música hay que hacer ruido, si estoy bueno haciendo ruido, pues déjame un solo skill, para que se suman todos. Es que yo antes de, que era ese youtuber, yo tenía una banda, y mi señor era Robstar, y nada más, pero si era una banda, y me decía, una banda, nunca más vuelvo a depender de otros vatos, ¿sabes? Solista. Sí, o sea, pero, algo que sí tenía muy en mente, es decir, wey, los que hemos empezado, los bandas amateurs, queremos, hacer un video de alguna manera, bueno, pues que no va a haber, wey. O sea, y yo decía, wey, estaría chido, que hubiera una plataforma, en la que esas bandas que van, o sea, no hay eso para esas bandas, claro, y creo que todo el mundo, con ese sueño, wey, podría estar chido. Y nosotros la idea era, que bueno, pues vamos curando música chida, y vamos, pero ya se va a hacer un padre, sí, porque las producciones, iban a estar bien padres, los primeros videos, así iban a hacer, wey, y luego ya, era muy complicado, wey, ya chido, y empezamos a hacer los videos, en la camioneta, hablando de, pues de música, que se top 5 canciones, de algo, y se fue, ya se cuando fue, 2014, de hecho, Arturo Arredondo, fue como el segundo video, nos echó la mano, wey, que les gustó, que el 1, 2, 3, de lo que pedí, tienen mas hambre, la neta estoy bien, brutales, recomendadísimos, los callitos están, fue lo que más me gustó, y el dulcito, con el quesito Philadelphia, si tienen la oportunidad, pero el taquito, que me está muy bueno, la menta me gusta mucho, de hecho, la camioneta está chida, wey, te están hinchando los labios, no me digas, si wey, si wey, que hacemos, nada, aquí al, el doctor, que está caminando, aquí, la farmacia, termina mal el video, no me digas, platica con la chiquita, oye wey, así como ustedes, de que voy a probar el chile más pico, una gira de camarones, wey, a ver cuándo es el que más echa el labio, wey, 5 camarones, ojos tapados, nos pegaron, el ganador, el ganador, casi el scorecard, ya en el hospital, en la ambulancia, llevándome, para los videos, para los videos, para los videos, para los videos, es broma, es broma muchachos, para los videos, bueno depende cuántos videos, aprobaron o no, excelente, aprobadísimo, pues llegaron a esta parte del video, que pongan aquí en los comentarios, camarón cocido, oye, yo estoy muy contento, porque estamos cerca de mi casa, la casa de todos ustedes, voy a venir acá, con carito wey, con mis papás, le va a faltar el cotorritos también, pero ya, otro plan, otro plan, pues yo te quiero dar las gracias, por tu tiempo, y pues también, felicitarte, por todo lo que estás haciendo, la neta, gran ejemplo, para mucha banda, y keep it going, igualmente ustedes, felicidades, a seguirme, y pues ya, si les quieres decir algo más, ¿cuándo nos vemos? Una semana, y si ganan chitos, sus redes sociales, y vengan el muñeco, y a todos los cotorritos, si no estarán en Monterrey, ¿entendemos? Especial.